Y el próximo 19 de agosto se va a llevar a cabo la ECOCIENCIA, una actividad organizada por el Comité de Reciclaje del Sector de Plásticos de AGEXPORT, el cual busca juntar 196 toneladas de residuos para exportarlas. Es una importante actividad y va a contar con el respaldo de este gran sector. Reciclar papel, cartón, plástico y otros materiales ayuda al medio ambiente, pero además genera el ingreso de 50 millones de dólares al país en concepto de exportaciones de estos residuos. El Comité de Reciclaje del Sector de Plásticos de AGEXPORT informó que el próximo 19 de agosto se realizará ECOCIENCIA, un evento que busca recaudar 196 toneladas de desechos para exportarlos a diferentes países. Los materiales se van a Asia, mayormente, Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica. Separar los materiales que aún se pueden utilizar de aquellos que no tienen doble uso es una de las prácticas que empiezan a reproducirse en Guatemala y es una de las principales recomendaciones para una vida saludable. Por ejemplo, el reciclaje de papel y cartón evita la deforestación de 5 millones de árboles. Plástico, papel, cartón, chatarra, aluminio, las latas de aluminio, eso es algo que se recicla mucho aquí en Guatemala. Y tratar de no contaminar lo reciclable con comidas, alimentos. Si se puede separar en una bolsa lo reciclable y no reciclable, yo estoy seguro que los de los camiones de basura lo van a agradecer. En casas y oficinas se puede iniciar a reciclar, colocando en un bote o bolsa verde lo reutilizable y en una de color negro lo que ya no servirá.